La Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral Para inmiscuirnos en el espíritu navideño, les proponemos disfrutar de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral, que se realiza en misiones en la ciudad de Leandro de Nealem. Esta celebración tiene un profundo sentido ecuménico. En ella convergen las diferentes denominaciones religiosas de nuestra comunidad, que trabajan durante todo el año y una de las actividades que se desarrolla de manera permanente durante los 365 días del año tiene que ver con los talleres de la Fiesta de la Navidad. En ellos se fabrican los distintos adornos que luego embellecerán la ciudad, pero también los vestuarios y las carrozas que forman parte de un show imperdible donde se narra la vida y el nacimiento de Jesús. En esta fábrica navideña se elaboran miles de adornos que por su singular belleza se convierten en piezas únicas. Hasta la edición 2014 se reciclaron más de 400.000 botellas. El proceso de las flores primeramente es lavar las botellas, cortar, darle forma a la flor, pintar y después también las tapitas se usan para los centros, para hacer con lentejuelas, todas que las chicas las ponen en lentejuelas queda muy bonito para los centros de las flores. Esas son las flores pintadas en aerosol, en pintura y después están las forradas en tela que son para decorar todo lo que es interior. Una veintena de carrozas y más de 500 personas participan de este evento en el que se recrean los hechos que rodearon al nacimiento de Jesús. Este año estamos haciendo renos, estamos haciendo unos duendes, ratas y distintos animales ya que nuestra fiesta es fiesta de la Navidad del litoral. Entonces queremos identificar con animales de nuestra región también. Cuando salimos a la calle a caminar y vemos cada uno de nuestros trabajos adornando la ciudad o a la gente posándose, sacándose fotos en nuestro trabajo, es algo que no hay forma de explicar lo que se siente. Y cuando aplauden a cada carroza sentimos que el aplauso, yo siento que el aplauso es para mí cuando en esa carroza hay detalles que yo lo hice en tela o lo que sea. Todo esto lo que estamos viendo acá son con retazos que se consiguen en carpinterías y sobrantes de las acopladas de carroza. Este año incorporaremos para que sea puesto e exhibido en el Salón de la Navidad en Acción Social. Uno de los atractivos que más llaman la atención es la muestra de pesebres del mundo. Es todo un orgullo, una satisfacción y por supuesto un sentido de pertenencia que queremos que trascienda los años. Que Alén esté dentro del mapa de la República Argentina con la fiesta de la Navidad porque es la fiesta nacional de la Navidad, ¿no es cierto? Es muy importante y me es muy grato estar acá. Detrás de cada adorno hay mucho esfuerzo puesto por todos los vecinos en una fiesta que logra reunir a las religiones y a toda la familia. Gracias. 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 Gracias.